Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como descargar e instalar Facebook para móviles antiguos y lentos. Facebook es considerada por muchos como la mejor red social de la actualidad. Y estemos o no de acuerdo, sabemos perfectamente de que se trata de una plataforma que es utilizada por millones de personas. Y gracias a esto lo convierte en una aplicación que siempre está en constante desarrollo. Por lo que siempre están sacando nuevas modificaciones y mejoras. Pero lo cierto es que para muchos usuarios actualizar esta aplicación muy seguido se les hace un poco complicado. Y esto es debido a limitaciones que tienen con el hardware o el software de su teléfono. Y por esta misma razón en este video vamos a enseñarte a como mantener actualizadas tus aplicaciones y poder usarlas en teléfonos antiguos. Dicho esto, comencemos. Pues bien, como sabrás, muchas personas se niegan a cambiar su dispositivo móvil antiguo, ya que con que este les funcione les basta. Pero lo cierto es que la mayoría de las aplicaciones se van actualizando constantemente. Y por lo general tienden a solicitar un poco más de recursos, dejando así tu teléfono móvil un poco más obsoleto. Pero bien, si eres de esas personas que no actualizas tu teléfono constantemente, déjame decirte que existe una opción para poder utilizar Facebook en tu teléfono antiguo. Y es que estas aplicaciones tienen una versión ligera o una versión light. Y para descargarla es bastante sencillo. Lo único que tienes que hacer es dirigirte a la Play Store. Ahora, como puedes ver, está la versión completa de Facebook, que si tienes un dispositivo móvil medianamente bueno, no vas a tener problemas con ella. Pero en caso de que tengas un dispositivo algo antiguo, te recomiendo que instales Facebook Lite, ya que esta es mucho más ligera que su versión completa. Tanto de almacenamiento como los recursos que utiliza. Simplemente la instalas y listo. Y nada más. Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós. No olvides suscribirte, activar la campanita y activar la campanita y activar la campanita.